¿Qué te pasa con tu lengua que te vedere? ¿Cómo te pido gente que te vea? No, esa es la ley que te veras con tu lengua. No hay mucha pena. ¿Cómo te pido gente que te deja? ¿Cómo estamos, tú? ¿Qué te pido gente que te venía? No, no te pidió gente que te guste. ¿Cómo te pido gente que te vean? Y yo escucharé unos días más, no estoy sin embargo, no tengo nada más.